¡Aplausos! Lo que hoy hemos tenido es un mal resultado sin paliativos y sin excusas. Eso es lo que hemos tenido hoy en las urnas. Así que ante estos malos resultados en las urnas, sin paliativos, repito, sin excusas, sin darle vueltas, sino diciéndole la verdad a los españoles, creo que como líder político los líderes asumen en primera persona siempre no solo los éxitos, sino también los malos resultados. Cuando uno lidera un proyecto político, cuando lidera una empresa, cuando lidera un grupo humano, tiene que asumir desde el primer minuto que los éxitos son de todos y los malos resultados son tuyos, del líder que está al frente de ese partido. Los españoles han querido que el Partido Socialista renueve la victoria electoral y, por tanto, tengo que felicitar como demócrata, más allá de los resultados, al Partido Socialista. Los españoles han querido más Sánchez para esta legislatura, pero los españoles también han querido más Vox y menos centro político. Y esa es una realidad que nadie puede negar y yo os voy a ser el último en que lo haga. Gracias.